Cinco locales de alimentos de Morona, Santiago, reciben la calificación A por parte de ARCSA, Agencia Nacional de Regulación Sanitaria. Los locales están en Macas y Sevilla, Don Bosco, y ya habían pasado por una inspección técnica que avala el cumplimiento de la normativa sanitaria. Un placer visitar la provincia y el cantón en sí. Es algo muy grato saber que hay emprendedores, que hay empresarios quienes están cumpliendo toda la normativa en lo que es salud pública para poder vender productos de consumo humano en óptimas condiciones. Tenemos a cinco locales quienes estamos haciendo. El día de hoy estamos entregándolos a dos. Hemos pasado por un restaurante, ahora venimos a una cafetería porque estamos ampliando ese espectro, no solamente a los restaurantes, sino a cafeterías, a picanterías. El tema es precautelar la salud pública y que todos se marquen en lo que manda la ley de salud pública. Por ejemplo, decir de esto me parece que es algo de primer nivel, es algo muy apto para que la gente tenga su espacio de relax y pueda consumir alimentación de primer nivel. El tiempo de vigencia de esta es por un año. A la vez puede ser retirada en el momento que se demuestre que dejen de estar cumpliendo la normativa que exige la ley. Quisiera decirles a todos que busquen la forma de marcarse en ley, que busquen la forma de ser asesorados por el ARCSA, porque el ARCSA no es un ente castigador. El ARCSA lo que busca es asesorar y una vez eso tener un levantamiento económico. Una vez que estamos pasando el tema de la pandemia, creo que es hora de que todos cumplamos con la normativa, como quien precautelamos el tema de salud pública y ya a su vez salimos de esta crisis económica todos. Felicitarles por esta bella provincia, por la gente buena que está aquí y para nosotros será un gusto seguir recorriendo la provincia y las provincias que nos toca estar viendo a gente tan buena, tan emprendedora, que cada día está sacando sus emprendimientos enmarcados en ley. Para nosotros siempre ha sido el agrado de hacer un trabajo conjunto con el propietario, en este caso con los propietarios de los establecimientos de servicios de alimentación. Nosotros como ARCSA, en base a la campaña que califica tu restaurante, o en este caso servicios de alimentación, predispuestos a verificar las condiciones higiénico-sanitarias, más que nada lo que se ha venido trabajando. Ojo, cabe recalcar que la calificación o la certificación tiene una vigencia de un año, pero el trabajo se realiza conjunto, el trabajo se ha venido realizando conjunto en una planificación y en un cronograma adecuado conjuntamente con el propietario o el administrador de local, verificando las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento, que los productos cuenten con una notificación sanitaria, el manejo de registros de limpieza y en sí la infraestructura que sea la adecuada. Eso es lo que se ha trabajado en el tema de señalética y más que nada la capacitación adecuada para una correcta manipulación de alimentos. Mi nombre es Milton, soy el propietario de Café La Julieta. En este caso estoy muy agradecido con la institución de ARCSA que viene haciendo su trabajo. Excelente, entonces nosotros también tenemos que poner parte de nosotros, nosotros estamos creando poco a poco, creciendo poco a poco, mejorando las instalaciones, manejando los productos, tenemos mucha experiencia en manejo de productos. Yo, por ejemplo, he trabajado casi 15 años en esta área, entonces sé, estoy capacitado, tengo mucha capacidad para hacer esto, entonces nada más que eso, agradecerle mucho y gracias por el trabajo. Espero cumplir sus exigencias. Gracias. A más de la Cafetería La Julieta, los locales con calificación A son Restaurant Meat Foods and Grill, Restaurant Nuncui, Chelos Parrilladas y La Tulpa Restaurant. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¿Qué ed Cheese La Julieta? ¿Qué edificianos te has de hacer un cerebrllo? ¿Qué edificianos te has de hacer un pequeño segundocoal? ¿Qué edificianos te has de соврем faithful? 济ajajajaja a esa pandemia?